¿Así que eras tú? ¿Pero quién lo diría con esa carita de idiota y esa pose decéntica que tú tienes? Y mírate, haga el favor de salir de aquí. No, mi amor. Yo no pienso salir de aquí. Si alguien va a salir de aquí, serás tú. ¿Así que a ti te dio la llave del apartamento? Pues mira que a mí nunca quiso dármela. Pero no te hagas ilusiones. Tú no significas nada. Tú no sabes complacerlo como yo. ¿Quieres que te cuente lo que él y yo hicimos aquí? ¿Te puedo dar detalles de las cosas que me decías? ¿De lo que le gusta de mí? No me interesa. Pues mira que debería interesarte. Porque Luis Felipe es mío. Y yo no pienso dejarlo por nadie. Mucho menos por una mosquita muerta como tú. Le advierto que voy a... ¿Me adviertes qué? Tú no puedes conmigo. Tú no eres más que una basura. ¡Sálgale aquí, fuera! ¡Sácame, anda! ¡Sácame tú si puedes! Yo te voy a enseñar a ti, desgraciada. ¡Quita! 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 ¡No! ¡Que te hace pensar a ti! 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 ¡Quita! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Sóla, déjale paz! ¡Ven acá! ¡Quita! ¡Suéltala! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame que la voy a matar! ¡Ya, quieta, ya! ¡Suéltame! ¡Ya, tranquila! ¿Qué tienes? ¡Qué es lo que pasa! ¡Que me dejaste por esta basura! ¡Ya no te atrevas a sorprenderla! ¡Ella no es mejor que yo, ¿me oíste? ¡Ella es muy poca cosa para mí! ¡En este momento te largas aquí! ¡Ven acá! ¡No te quiero volver a ver! ¡No, tú no me puedes hacer esto! ¡Tú sabes que yo me enamoré de ti! ¡Que yo te quiero! ¡Sandra, eso se terminó! ¡Ya lo hablamos! ¡Pero mi amor! ¡Se terminó! ¡Ya ves! ¡No me voy a que te vayas! ¡Ya, vete! ¡Suéltame! Esto no se va a quedar así, ¿me oíste? Esto no se va a quedar así. ¡Te lo juro que no se va a quedar así! ¡Ya! Esto no se va a quedar así.